En este video vamos a alcanzar dos objetivos. El primero de ellos es que voy a dar respuesta a una inquietud que me planteaba un usuario en mi canal de YouTube y relacionada con qué estrategia utilizo yo para trabear, para operar acciones. Pues bien, acá te voy a mostrar una de las estrategias que mejor desempeño tienen para acciones. Y la segunda, el segundo objetivo es que te voy a mostrar cómo podemos manipular, modificar esa estrategia para aplicarla en el mercado de las criptomonedas para hacer trading automático a mediano plazo en ese mercado alcista. Bien, empecemos entonces. Vamos a ir a TradingView. Y acá te voy a compartir entonces inicialmente la estrategia y luego te lo voy a mostrar como indicador para poder automatizar las alertas. Perfecto, vamos a ir acá a donde dice indicadores y vamos a escribir Double 7. Mira, esta es la estrategia doble 7. Esta estrategia fue creada por este señor, Larry Connors. Inicialmente fue creada para el mercado, para el SP500 y funciona muy bien. Ahora te lo voy a mostrar. Pero también se puede operar en acciones y por supuesto en el mercado criptográfico. Bien, le das doble clic a esta estrategia y se va a situar sobre el panel de los precios de TradingView. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo aquí situada. Te la voy a mostrar. Entonces, vamos acá. Y está la estrategia. Te voy a mostrar inicialmente de qué trata la estrategia. Vamos aquí, About this script. Se abre esto. Vamos a traducir para que puedas entender mucho más fácilmente. Traduzcamos esta parte. Listo. Entonces, me permito leerte. Mira, esta estrategia descrita en el libro Estrategias Comerciales a Corto Plazo que Funcionan escrito por Larry Connors y César Álvarez. Es la estrategia más sencilla que conozco, dice el autor Tomasetti. Y solo tiene estas tres reglas. Mira lo simple que es. El precio debe estar por encima de la media móvil aritmética de 200 periodos. Comprar cuando el precio cierre por debajo del cierre de los últimos siete días. Y vender cuando el precio cierre por encima del cierre de los últimos siete días. Por simple que parezca, esta estrategia funciona muy bien en algunas acciones y temporalidades del gráfico. En algunas acciones, opera, por ejemplo, la estrategia del RSI 2. Fue desarrollado para el gráfico diario y normalmente no funciona bien en gráficos semanales o mensuales. Pero puede usarse para operaciones diarias si la prueba retrospectiva resulta favorable. O sea, si el backtest resulta favorable. Si lo desea, puede cambiar las reglas de entrada y salida, estableciendo otros valores para el periodo de entrada o salida. Y así encontrar resultados más positivos para acciones específicas. Entonces, como te puedes dar cuenta, es una estrategia muy sencilla. A veces la simplicidad, la sencillez, es lo más efectivo y práctico que existe. Vamos a aplicar entonces esa estrategia. Vamos inicialmente a activarla. Acá la activamos. Ahí la puedes observar. Estamos en Bitcoin. Te voy a mostrar primero para el SP500, para el cual fue desarrollado inicialmente. Escribimos por acá SPX. Este es el SP500. Listo. Nos vamos a temporalidad diaria, porque fue creada para temporalidad diaria originalmente por el señor Larry Connors. Listo. Ahí estamos en temporalidad diaria. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a colocar por acá el backtest hasta el 2024. Mira, ahora ahí está hasta el 2020. Vamos a llevarlo cuatro años adelante, hasta la actualidad, hasta el 2024. Le damos OK. Y mira lo maravilloso que se desempeña esta estrategia. Mira. Tiene un 82.5% de beneficio neto. ¿Vale? Y como te puedes dar cuenta, tiene un 80% de rentabilidad. Muy, muy rentable en el SP500. Ahora, esta también se puede aplicar en acciones. Entonces, vamos por acá, por ejemplo. Te voy a mostrar. Espera, yo bajo esto por acá. Vamos a actualizar la página para que me dejes las temporalidades para más tarde. Volver a cargar. Listo. Ahí estamos bien. Vamos a activarla de nuevo. Perfecto. Vamos a comprobar hasta el 2024 otra vez. OK. Listo. Ahora sí. Entonces, y temporalidad diaria porque se nos desconfiguró cuando autorice la página. Y volvemos otra vez a los mismos datos que te dije. Vamos a ver por acá. 2024. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se desempeña en Microsoft, por ejemplo, que son acciones. Entonces, por aquí el Nasdaq de Microsoft y mira lo bueno de este desempeño. Es maravilloso. Mira, 80.92% de rentabilidad y de beneficio neto 736,89%. Sencillamente maravilloso. OK. Yo lo utilizo en acciones. Y también revisamos, por ejemplo, cómo se desempeña con Apple. Con Apple, en Nasdaq. Míralo acá. Lo seleccionamos. Y mira, el beneficio neto 404,96% y una rentabilidad de 74,22% en promedio. Cada operación tarda 10 barras. Recuerda que cada barra es un día. ¿Listo? Entonces, funciona muy bien para acciones. Ahora, lo que yo voy a hacer acá es demostrarte cómo la podemos aplicar en el mercado criptográfico. También con una rentabilidad muy buena. Vamos entonces por acá a el par Ethereum contra USDT. Entonces, escribo Ethereum USDT. Lo vamos a trabajar en OKX. La seleccionamos. Mira. En temporalidad diaria no es muy bueno el desempeño, como puedes observar, aunque es 75% rentable. ¿Cierto? Pero podemos ir acá a temporalidad de 4 horas. 4 horas. Y mira la rentabilidad. 72% de rentabilidad y de beneficio neto 491,5%. Ahora, tú me dirás, pero estás en 4 horas y fue creada para temporalidad diaria. El algoritmo sigue siendo el mismo. La media móvil sigue siendo la misma 200 periodos. No se modifica. El algoritmo se ajusta al número de barras. En este caso, cada barra va a ser de 4 horas. No tiene nada diferente. El algoritmo se ajusta. Entonces, mira, vamos a operarlo en esa temporalidad de 4 horas en 3 comas de forma automática para que hagamos ganancias pasivas, realicemos ganancias pasivas a mediano plazo porque es a 4 horas. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, para eso, te voy a mostrar por acá el indicador. El anterior, esta, esta es la estrategia. Recuerda que como estrategia no podemos, si me vengo acá y le digo agregar la alerta, mira, no tengo los eventos para crear una operación en largo o en corto. no aparecen. ¿Listo? Entonces, tengo que pasarlo a estudio como indicador. Entonces, acá está. Ese es el código que tengo como indicador, como estudio, ¿cierto? Te lo voy a dejar en el link en la descripción de este video. Te dejo el link de descarga totalmente gratuito para que lo utilices con las alertas de automatizar. Entonces, lo voy a copiar. Copiamos todo el estudio. Es supremamente corto y sencillo, como ya viste. Me devuelvo aquí a la plataforma de TradingView. Vamos a bajar esto un poco. Listo. Voy a ocultar la estrategia. Voy a ir aquí al File Editor y le digo aquí abrir el nuevo indicador. Le doy acá. Listo. Vamos a eliminar esto. Listo. Y le decimos clic derecho pegar. Pegar. Decimos acá permitir. Listo. Y ya tenemos acá entonces el código. Míralo acá. Cómo estudio con las alertas para automatizarla. Ahora lo voy a guardar. Entonces, démosle acá guardar. Vamos a escribir por ejemplo doble siete con alertas o el nombre que tú quieras colocar. Doble siete no doble cinco. Entonces, corregamos esto doble siete y le damos guardar. Save. Perfecto. Ya fue guardado. Ahora lo voy a agregar a el chart. Entonces, le damos aquí Add to chart. Le damos clic ahí. Listo. Y acá ya aparece. Ok. Ya aparece mostrando específicamente dónde entrar y dónde salir. Listo. Y si me voy acá a esta parte le damos en los tres puntitos. Permíteme que y ya te vas a dar cuenta que aparecen los eventos. Mira, entonces ya aparecen los eventos. Comprar o vender largo o corto. Listo. Y dejémoslo ahí entonces. Ahora voy a ir a la plataforma de tres comas y vamos a crear y vamos a crear un bot utilizando esta estrategia ya con las alertas automáticas para que ganemos en pasivo. Listo. Acá por supuesto ya tienes que tener conectado tu exchange. Yo tengo el mío que es OKX. Me voy por acá entonces en la parte izquierda y le doy donde dice bot desea. Vamos a crear el bot específicamente con esta estrategia. En la parte superior derecha le dices crear bot desea. Se aparece esta pequeña ventana. Vamos a hacerlo en spot de tal forma que si en alguna operación porque no hay estrategia perfecta en alguna operación no ganamos y se nos van todas las operaciones de seguridad pues podemos automáticamente holdear un buen tiempo y como estamos en pleno bull run en pleno mercado alcista pues fácilmente esperamos unos días que suba y vendemos. Listo. Entonces seleccionamos el primero classic trading para hacerlo en spot. Perfecto. Nombre del bot ETH podemos colocarle aquí ETH doble 7 doble 7 acá estamos en spot lo dejamos ahí en spot aquí está el par Ethereum USDT y vamos en largo. Ok. Yo voy a utilizar aquí una orden base de 100 dólares 100 dólares unidad beneficio USDT el tipo de inicio de orden va a ser a operación límite. Ok. Una orden límite por costo sale más barato y acá en esa parte donde dice reinvest profit es para hacer el interés compuesto yo lo voy a dejar al 100% de tal forma que todo lo que gana una operación vuelvo y lo reinvierto para hacer el interés compuesto. Perfecto. Condiciones de inicio de operación aquí le damos en condiciones y vamos a seleccionar señales personalizadas de trading view le damos click listo seguimos bajando obtener beneficios el objetivo del beneficio que yo quiero en pleno mercado alcista es un 2% por operación entonces coloco acá 2% por operación vamos a bajar sin stop loss porque para eso son las órdenes de seguridad entonces en las órdenes el tamaño de la orden de seguridad yo la coloco en 150 dólares listo ¿cuántas órdenes de seguridad? yo quiero máximo 5 órdenes de seguridad listo y acá donde dice desviación del precio para abrir las órdenes de seguridad yo lo voy a colocar en un 2% 2% listo luego aquí donde dice el factor multiplicador yo lo dejo en 1 1 y el factor multiplicador del precio de las órdenes lo dejo en 4 ¿vale? listo ahora vamos a bajar por acá en ajustes avanzados donde dice enfriamiento de operaciones yo le voy a colocar 300 segundos ok haga una operación espere 300 segundos antes de abrir la siguiente operación listo y acá en la parte superior derecha como puedes observar tenemos la cantidad máxima que va a utilizar el bot que son 850 dólares por supuesto los valores de la orden base y de seguridad que yo utilizo son sugeridos son como yo lo configuro pero tú decides si lo puedo hacer con 10 y con 20 o con 50 y 60 dólares tú lo decides listo perfecto entonces acá le damos inicio colocamos a correr él inmediatamente se activa le damos ok y ahora necesitamos seguir a decirle ten en el sistema trading integration listo cerremos esto ahora necesitamos decirle al bot que abra la operación en trading view cierto entonces mira acá lo que dice mensaje para señal de inicio de operación ahí le doy click listo copiado la orden para activar el bot me devuelvo a trading view y acá en donde le dimos crear la alerta entonces seleccionamos señal en largo buy cierto en el trigger el disparador seleccionamos una vez por cierre de barra listo en la expiración tú decides hasta cuándo cierto hasta qué fecha quieres que se ejecute esta alerta y acá colocamos entonces largo ethereum doble 7 para recordar que la estrategia doble 7 que se va aplicando y acá donde dice buy signal lo eliminamos y le damos clic derecho y le decimos pegar listo y acá ya está entonces la señal para activar el bot cuando se cree la alerta desde trading view diciéndome abrirlo perfecto finalmente vamos aquí a notificaciones para verificar que acá está activado el webhook de 3 comas míralo acá acá está el webhook 3 comas y otra in trading view listo entonces nos devolvemos a settings y lo último que queda es darle crear le damos acá crear perfecto y ya con eso entonces tenemos creado nuestro bot perfecto nuestra alerta voy a mostrarte aquí la alerta acá en alertas y acá aparece mírala acá largo eth doble 7 listo y con eso amigos ya hemos automatizado la estrategia doble 7 para ganar a mediano plazo en pasivo usando 3 comas bueno amigos espero que les haya gustado este video recuerden hacer su propia investigación recuerden ser muy cuidadosos con el mercado criptográfico porque es el más volátil y peligroso que existe yo les envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión hasta pronto gracias Gracias por ver el video